Él vio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por Él Él es mi Padre y yo su Hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La Deidad se encarnó Tomó forma de un hombre Por amor Por amor Caminó en humildad y en obediencia sufrió Por amor Por amor Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Es aquel Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Y solo es por tu gracia Que estoy de pie Que estoy de pie Solo es por tu gracia Que salvo soy Que salvo soy Que solo es por tu gracia Que libre soy Que sano soy Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad